El primer hijo de tribu Vamos la tribu El primer hijo de tribu que va a salir En Youtube, tribu De allá para acá, de modo siempre De allá para acá El pasto está muy bien Y hoy no vino para enero porque llovía Este negal está bien el pasto, se lo ve mejor ¿Por qué? Sí Te dejo una para vos Bueno Tira una palita a ese horno Yo tengo tijeras No es mi propia medicina Porque hace lo que hago con el demás Con el otro Yo hago